México es el segundo receptor de remesas más grande del mundo. Durante 2022 recibió más de 58.497 mil millones de dólares, un avance anual de 13.4% a pesar de la incertidumbre registrada en la economía de Estados Unidos. India se mantiene como el principal país receptor de remesas en el mundo desde hace más de 10 años. 98.9% del total de ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas, con 57.867 millones de dólares. Las remesas en efectivo y money orders representaron 0.8% y 0.3% respectivamente del monto total, al registrar niveles de 455 y 175 millones de dólares. El monto promedio de las remesas se ubicó en 391 dólares, un crecimiento de 3.4% en comparación con los 378 dólares durante diciembre de 2021. Puebla se ubicó como la cuarta entidad con más incremento anual al recibir 2.745.8 millones de dólares, 28.4% más que en 2021. Chiapas registró un incremento de 66.5%, Baja California Sur 59.9% e Hidalgo 29%. La entidad fue la novena con más dinero captado por debajo de Jalisco con 5.402.5 millones de dólares, Michoacán con 5.285.9, Guanajuato 5.058.8, Estado de México 3.514.4, Ciudad de México 3.155, Chiapas 3.152.4, Guerrero con 2.954.5 y Oaxaca con 2.902.8 millones de dólares. De acuerdo con Banxico, más de 12 millones de migrantes mexicanos residen en Estados Unidos, de los que tres estados concentran más de la mitad de las remesas que se mandaron a México desde ese país en 2022. California con 18.432 millones de dólares, Texas con 8.419 millones y Minnesota con 4.708 millones, puntualizó el banco. CET Noticias